Estamos con Naucé Cruz, entrenador del Club Deportivo Albania, que hoy suma su primera derrota después de haber empatado sus dos primeros compromisos en un partido muy disputado. Buenas tardes, Naucé. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo ha visto el partido? Pues mira, la verdad que la primera parte es un partido muy disputado. Le hemos competido a un Aruca, que para mí tiene de los mejores entrenadores de la categoría y de las mejores plantillas también. Y hemos competido de tú a tú. Creo que hemos tenido ocasiones por los dos lados. Tenían ellos ocasiones, nosotros ocasiones. Quizás ellos tenían un poco más el balón y nosotros a base de transiciones y de contras, pues, estábamos en ocasiones en los dos lados. Después al final nos condena un error de Alevine. Un error de Alevine. Un futbolista de ellos le pide la pelota al lateral izquierdo mío y la deja pasar y ahí está listo y nos mete el gol. Creo que es un error que no podemos cometer en tercera edición. Ya lo cometimos el día del Viera. Hoy volvemos a cometer un error de este bulto y no puede pasar. No puede pasar, pero bueno, creo que le hemos competido a la Aruca. Y de vuelta, la segunda parte, creo que nosotros teníamos el balón, pero sin esa profundidad que nos llegara a hacer gol. Y ellos a base de estar replegaditos y salir un poquito en transiciones rápidas, pues tuvieron alguna ocasión que otra. Pero creo que le hemos competido a la Aruca. Creo que merecimos algo más. Merecimos algo más por ocasiones. Creo que ocasiones iguales para ellos que para nosotros. En la segunda parte, ellos tienen algún pelín más de ocasión, pero nosotros tuvimos también alguna aquí de Yata, de Antonio. Pero bueno, este es el fútbol. Felicitar a la Aruca. Tiene un super equipo y nosotros a seguir compitiendo y a seguir remando. Y justo antes de ese gol, llega esa jugada de Dani Herrera que canta el gol porque sale junto a las cuadras. Sí, es que lo veo dentro, porque desde donde me coge desde el banquillo, es una transición rápida. Se queda Dani solo contra el portero y me hace un chutazo y pienso que es gol, pero toca en la cruceta, pero por fuera y pensaba que era gol. Pero bueno, no queda otra. Otra vez nos condena a un error de bulto, de inexperiencia y tenemos que seguir trabajando. Y creo que este equipo hoy ha demostrado que puede jugar de tú a tú a cualquiera de las categorías. Bueno, compitiendo muy bien todos los partidos. Empata en el 93 en el Alfonso Silva, la Unión Viera. Empata en el 88 el pasado sábado frente al San Fernando y hoy ha tenido también un resultado tan escaso 1-0 después de una primera parte abierta, una segunda más reprimida. Pero el equipo lo sigue intentando y sobre todo después de esos últimos 10 minutos ya la desesperada, con tres hombres arriba. Sí, yo estoy contento con el equipo. Creo que el Hermani está yendo a todos los campos a competir. Creo que incluso tiene personalidad con balón. La segunda parte creo que le quitamos la pelota a Laruca. Sí es verdad que sin esa profundidad que nos diera esa llegada al gol con la entrada de Yata y algún futbolista más que nos dio bastante. Y al final no nos ha dado, pero creo que el partido ha estado muy igualado y creo que si hubiésemos empatado tampoco pasaría nada por las ocasiones y cómo se dio el partido. Pero bueno, al final se ha decantado por un detalle, por un error que no podemos cometer en esta categoría. Pero bueno, al final es lo que toca. Hay que seguir trabajando y pensar ya en el Lanzarote que nos toca en casa, que tenemos un calendario al principio que madre mía. Pero bueno, tenemos que seguir compitiendo y estoy contento con mis futbolistas. Estoy muy contento con toda la plantilla, a pesar de todas las bajas que tenemos. Estoy contento con los futbolistas. Hoy no viene Borjita, no viene Iván Sánchez, no viene Alberto de Vera, no viene Yerobe, no viene Juanma Pérez, no viene José Luis. Pero el equipo ha dado la cara, ha competido, los chicos que han estado, han hecho un partido espectacular. Estoy súper contento. Bueno, esa noticia triste, la muerte de la madre de tu futbolista Iván Sánchez esta semana. Sí, la verdad es que de aquí darle mucho ánimo. Queríamos intentar regalarle estos tres puntos y dedicárselos a un chaval que es súper importante para nosotros, súper importante. De hecho, el otro día en casa es un partido espectacular. Y nos hemos llevado esta noticia que nos ha dejado de piedra durante toda la semana al vestuario. Y bueno, desde aquí darle mucho ánimo y que pronto está con nosotros. Bueno, a partir del lunes pensar en el Lanzarote, otro equipo hecho para el ascenso. Después de la llegada de Juan Carlos Socorro, manteniendo 10 futbolistas de la base, futbolistas importantes de la isla de Lanzarote. También con nuevas incorporaciones y que será un rival complicado. De hecho, ha ganado hasta ahora sus dos primeros compromisos antes de afrontar el derbi mañana frente al San Bartolomé. Sí, la verdad es que, te repito, tenemos un calendario complicado. Viene San Fernando a casa, venimos al campo de la Aruca, viene el Lanzarote, vamos a Marino. Viene, no, perdón, viene Marino, vamos a Mensajero. Tenemos un calendario súper complicado. Pero bueno, el Erbania hoy ha demostrado que, y el otro día en casa también, que puede competir contra cualquiera de las categorías. Y así vamos a seguir trabajando para intentar mejorar cosas, intentar corregir esos errores que no podemos cometer de falta de concentración. Y bueno, intentaremos corregir cosas y mejorar para el siguiente partido. Lo que se estamos viendo en este inicio de competición es mucha igualdad después de la renovación de prácticamente todas las plantillas. Muchos equipos que optan por meterse en el playoff y esa plaza de ascenso directo. Y pocos que puedan desentonar dentro de los 18. Sí, la verdad es que es una categoría muy igualada. De hecho, los resultados son muy ajustados, 1-0, 1-1, 2-1. Resultados muy cortos y sobre todo muy pocos goles en todos los partidos. Pero bueno, vamos a competir, vamos a trabajar e intentar sacar los máximos puntos posibles e intentar conseguir los objetivos. Pues venga, buen regreso a Fort Ventura y mucha suerte esta temporada, Naucer. Un abrazo.